¿Qué tal amigos de Bocho Talacha? Hoy aprenderemos a reemplazar el retén o sello de rueda trasera. Si notas que hay una fuga de aceite en alguna de las ruedas traseras o ves gotitas de aceite en la parte frontal del rin, lo más seguro es que tu rueda esté fugando aceite de la transmisión que sirve para lubricar los rodamientos o valeros traseros. Veamos cómo solucionar este problema. La refacción que necesitamos es este kit de retén, ligas y juntas para la rueda trasera. Toma nota del número de parte. Revisa su contenido pues debe traer dos ligas, una pequeña y otra más grande, una junta o empaque cuadrado y un retén. Adicionalmente necesitarás cambiar las balatas traseras pues se dañan con el aceite que ya se fugó desde que inició la falla y también ocupas aceite para la transmisión manual SAE 90 para recuperar el aceite que inevitablemente se tira al retirar el retén para reemplazarlo y todo el que ya perdiste durante el tiempo que se presentó la falla y la descubriste. Las herramientas que vamos a utilizar son unas pinzas de punta, pinzas mecánicas, desarmador plano delgado, dado de 14 milímetros o 9.16, dado con punta o llave allen de 17 milímetros, matraca, martillo, charola para contener aceite, gato hidráulico y unas torres de seguridad para sostener el vehículo. Además, para remover la tuerca castillo de la rueda trasera necesitaremos un dado de 36 milímetros o una pulgada y media junto con un maneral, ambos con cuadro de 3 cuartos. Se recomienda usar dado y maneral con cuadro de 3 cuartos ya que esta tuerca a veces está muy dura ya que no se quita muy seguido. Usar cuadro más pequeño puede resultar en herramienta quebrada y lesiones a tu cuerpo. Tampoco se recomienda usar llave Stilson o llave para tubería ya que esta herramienta usualmente daña la tuerca a castillo. Antes de empezar cualquier procedimiento les recuerdo la advertencia de seguridad que es tomar todas las medidas de precaución posibles ya que Bocho Talacha no se hace responsable de accidentes que puedas llegar a tener. Primero que nada debes colocar una velocidad y el freno de mano para evitar que el carro se mueva al momento de tratar de aflojar la tuerca a castillo. Posteriormente retira la copa, tapón o centro de tu rin para que quede descubierta la tuerca a castillo. Si tu Bocho trae rines originales de acero con centros que son de plástico negro, primero tienes que quitar el rin para retirar dicho centro y coloca el rin de vuelta. O bien, si trae rines deportivos y sus centros no permiten que la tuerca quede suficientemente descubierta, retire ese rin y coloca uno de los originales ya que la idea es aflojar la tuerca a castillo teniendo al carro soportando su propio peso en las ruedas. Teniendo la tuerca a castillo descubierta, retiramos la chaveta de seguridad y utilizamos el maneral con el dado de 36 milímetros o una y media pulgada para aflojar la tuerca a castillo. Siempre acomódate de modo que hagas buena palanca y que no vayas a lastimarte o golpearte si se afloja repentinamente la tuerca o sucede cualquier movimiento brusco o inesperado. Ya que pudiste aflojar la tuerca un par de vueltas, calza la rueda delantera y pon el bocho en neutral y quita el freno de mano. Procede entonces a levantar el bocho y coloca una torre de seguridad de modo que al bajar el bocho, esta soporta el carro en el tubo de las barras de torsión. Por último, asegúrate de que la rueda queda completamente en el aire. Retira la tuerca a castillo por completo y ahora solo es cuestión de que estires la rueda para que se libere de la flecha. Si la rueda no sale, primero asegúrate de haber quitado el freno de mano y da unos golpes no muy fuertes en el centro de la flecha y verás que la rueda empezará a moverse. Si aún así la rueda no se mueve, necesitarás desajustar las balatas de frenado. Para desajustarlas necesitas un desarmador plano para hacer palanca con el orificio de metal del porta balatas y de este modo girar las estrellas de los dos ajustadores. Para no ser tan complicada la explicación, imagina que estás viendo la parte interna de cualquiera de las dos ruedas justo de frente. El ajustador de tu lado derecho afloja girando la estrella hacia abajo y el de la izquierda hacia arriba. Ya que retiraste la rueda, verás el desorden provocado por la fricción de las balatas con el aceite y todo esto hay que limpiarlo muy bien. Bien, retiramos las balatas presionando y girando un cuarto de vuelta hacia cualquier lado de este platito, mientras sostenemos el pequeño clavo por la parte trasera del porta balatas, esto es para que no se gire junto con el platito. Repite del otro lado y a continuación abre las balatas con la mano para que las liberes del cilindro hidráulico de frenos y de la palanca del mecanismo de freno de mano. Bueno, recomiendo que las retires así para que no se te pierda el orden de cómo van los resortes y las piezas. Coloca los resortes, platitos y clavos junto a las balatas para que no se te extravíen. Ya que hemos limpiado el porta balatas, con nuestro dado de 14 milímetros o 9.16, retiramos los cuatro tornillos que sujetan el porta retén y con ayuda de algún desarmador plano o delgado, hacemos palanca para botar esta pieza. Ten a la mano la charola para contener aceite porque en este momento comenzará a tirar aceite de transmisión. Retira la junta o empaque y posteriormente la liga que rodea el valero o rodamiento por la parte externa. Si te pasa lo mismo que en este caso, de que la liga se rompió y estaba pegada, asegúrate de remover cualquier resto de ella. En el centro de la flecha tenemos este buje espaciador que por lo general sale solo al estirarlo con la mano. Si batallas un poco, bótalo con un desarmador plano a modo de cincel con ayuda de un martillo. Detrás de este espaciador encontraremos otra liga que reemplazaremos con la nueva que viene en nuestro kit de ligas y retenes y colocamos el buje de vuelta. Ahora colocamos la liga grande alrededor del valero y posteriormente colocamos la junta o empaque justo como ves en pantalla. Tenle un poco de paciencia a esta liga porque a veces queda torcida y tiende a saltar por sí sola. Si esto pasa, solo vuélvela a instalar. Bien, ahora pasamos a instalar el retén en su lugar. Muchas veces con tus pulgares puedes presionar hacia afuera el retén. Limpia la pieza y no olvides colocar la rondana antes de colocar el retén nuevo. Coloca la refacción y con ayuda del retén antiguo golpea alrededor hasta que el retén nuevo se asiente en su lugar. Procede a colocar el portarretén asegurándote que la liga y la junta que colocaste antes no se muevan de su lugar e inserta los tornillos de manera cruzada para ayudarte a hacer el trabajo más rápido y menos laborioso. Aprieta firmemente usando el mismo patrón en cruz, pero sin apretar el exceso para que no barras la rosca de los tornillos. Ya que colocas esta pieza, ahora es tiempo de que coloquemos las nuevas balatas. Antes de hacer el cambio de balatas, primero vamos a cambiar la palanca del mecanismo de freno de mano. Para esto, ubica el segurito de esta palanca y coloca la balata nueva en la misma posición para que no pierdas la orientación de la instalación de esta pieza. Abre el segurito con algún desarmador plano y coloca la palanca en la nueva balata en la misma manera en la que estaba en la antigua. Coloca el segurito en la nueva balata y aprieta sus puntas para que se cierre y asegúrate de que haya quedado firme y no se salga con facilidad. Arma las balatas con sus resortes, la palanca y la pieza horizontal que conforman el mecanismo de freno de mano y posteriormente procede a instalar las balatas en su lugar, anclando una con el clavito, asegurándolo de manera inversa como la quitaste y cerciorándote de que quede la balata anclada tanto al ajustador en la parte de abajo como al cilindro hidráulico de frenado en la parte de arriba. De esta manera podrás estirar la otra para anclarla de la misma manera que la primera y al mismo tiempo evitas tener que lidiar con la instalación de los resortes lo cual a veces puede resultar en alguna herida. Es muy recomendable que realices el cambio de balatas en las dos ruedas ya que de lo contrario puedes tener unas balatas más desgastadas de un lado que del otro lo cual afecta el frenado provocando que el carro se cargue para los lados. Simplemente desarma el tambor y cambia las balatas en la otra rueda obviamente saltándote los pasos para el reten de la rueda si es que no está afectada con esta falla. Limpia muy bien la parte interna del tambor y retira todos los restos de aceite de la superficie de frenado en esta pieza y si puedes lávalo todo con gasolina o algún otro solvente. Ya limpió el tambor colocamos la rueda de vuelta girándola un poco en ocasiones para que enganche el estriado de las piezas entre sí y la rueda deslice fácilmente hacia su tope en la parte de atrás. Coloca la tuerca castillo y apriétala hasta donde puedas con la mano. Procederemos entonces a ajustar las balatas. Si tuviste que desajustar las balatas al principio de este tutorial será sencillo para ti pues solo tienes que girar la estrella del ajustador a la inversa. Pero para los que no tuvieron que hacer este paso simplemente si ves la parte trasera de la rueda justo de frente tienes que hacer girar la estrella hacia arriba en el ajustador de la derecha y en el de la izquierda la estrella gira hacia abajo. Mi método para ajustar las balatas es apretar un ajustador hasta que la rueda esté muy dura y luego afloja hasta que quede libre de nuevo. Y repito con el otro ajustador. Luego hago un ajuste fino moviendo cada ajustador en cantidades iguales hasta que la rueda logre girar entre media vuelta a una vuelta completa. Si tienes algún otro método aplícalo como sepas. Solo trata de que ambas ruedas queden ajustadas por igual para que tu frenado sea parejo. Procede a rellenar el nivel de la transmisión. Del lado del piloto encontrarás un tapón con un orificio hexagonal el cual quitamos con nuestro dado con punta o llave Allen de 17 milímetros. Ya con el tapón fuera introducimos una manguera y vertimos aceite desde afuera del carro hasta que veas que tira aceite por el orificio. Una vez que ocurre esto, retira la manguera y coloca el tapón de vuelta apretándolo a que quede a nivel de la carcasa de la transmisión y listo. Bien, ahora levantamos el carro un poco para sacar las torres de seguridad y bajas el coche con cuidado. Nuestro último paso es ajustar la tuerca a castillo de modo que quede lo más apretada que puedas y cuida que las muescas de la tuerca coincidan perfectamente con los orificios de la flecha para que puedas insertar la chaveta de seguridad sin problemas. Por último, coloca la copa, tapa o centro de tu rin y listo, has terminado. Bien amigos, este fue un video más de Bocho Atalacha, espero que sea de gran utilidad para todos ustedes. Como siempre, les recuerdo que den like, comenten y se suscriban a este canal si no lo han hecho y pueden seguirme en su red social favorita, Facebook, Twitter, Google Plus e Instagram. Asimismo, apoyen a este canal realizando un donativo voluntario. Haz clic en la pequeña i que aparece en este video para más información. Hasta pronto.